Don Patricio, tres meses ya de este estallido social, ¿cómo lo ha vivido usted? Yo creo que, como la mayoría de los chilenos, iba a decir pensante, pero eso es una ofensa, que se interesan profundamente con el país y con el destino del país. Entonces, porque lo que ha sucedido, aunque leí con mucha sorpresa a un columnista del Mercurio que hablaba de lo inesperado de este brote, yo no puedo entender cómo alguien puede considerar inesperado algo que se veía venir, porque la gente no puede ser atosigada por todos lados con nuevas exigencias, mayor carestía, menos humanidad. Entonces, el levantamiento en sí lo encuentro maravilloso. Más de un millón de personas en Santiago, a lo largo del país, ¿qué? Dos, tres millones de personas, pero de personas, si estos no eran huelguistas, ni que... para el partido político. Señora Sencilla de Rueda, damas con sus niños chicos, era la nación chilena, el pueblo chileno entendido como la ciudadanía, que dijo, señores, basta de esta cuestión. Aquí se habla y hay programas que se eternizan. ¿Cuántos años llevábamos con que los planes de las ISAPRES deberían ser tal vez tres? Nada, porque son 140, nadie sabe lo que firma. Que en FONASA no puede programarse una operación para dos años más, en fin. Las jubilaciones. Ahora nos enteramos, masivamente me refiero, que las jubilaciones eran de 105 mil pesos al mes, pero si ese es un insulto. Entonces yo he vivido todo esto con una gran esperanza, lo que no quiere decir con un gran pronóstico, porque aquí se confunde mucho esa cosa, una opinión o un pronóstico con un deseo. Tengo la esperanza de que estos caminen hacia donde deben caminar, hacia el fin del abuso, porque aquí hay un abuso. Hay un abuso. Mira, Eisenhower, el general que comandó las tropas aliadas en la invasión de Europa a Francia cuando ya terminaba la Segunda Guerra Mundial, el año 44, en junio. Fue presidente de los Estados Unidos después. Y cuando dejaba la presidencia, dijo un general de ejército que tenía que advertir al país del peligro del consorcio, el complejo militar industrial. Les estaba diciendo que la industria, la capacidad industrial de Estados Unidos pendía, dependía en gran medida de la capacidad militar de lo bélico. En otras palabras, que a Estados Unidos le cuesta mucho vivir si no tiene una guerra, porque tiene que producir cosas y las cosas hay que usarlas en las guerras. Bueno, aquí en nuestro país, por desgracia, se produjo ese complejo, ¿cómo lo llamaríamos? Político... Empresarial. Empresarial, alto empresarial. Claro. Político empresarial, político financiero. Se produjo ese complejo que domina el mundo de acuerdo a sus intereses. Uno necesita al otro y el otro necesita al uno. No puede subsistir sin él. Ese complejo es el que nos ha gobernado desde hace 30 años. Una élite, finalmente, ¿no? Claro. Que además se conocen... Una élite, se conocen entre ellos, se ayudan entre ellos, no se pueden hacer algo que le haga daño al otro. Entonces, un político que debería vigilar el bienestar de su... No sé cómo llamarlo, de sus constituyentes, de sus ciudadanos. Resulta que si le han puesto no sé cuántos millones para la campaña, en realidad vigila que no le vayan a hacer daño porque sería el colmo, sería una... Entonces... Y la gente, ¿no? Como esto es un movimiento espontáneo, no sabía cómo reaccionar. Te pegan por un lado, te pegan por otro. Esto se vio venir del primer momento, después de que se ganó el no y fue elegido Patricio Elwin. Patricio Elwin, al cabo de dos años de gobierno, dijo... La transición ha terminado. Pero, ¿cómo? Con senadores designados, con comandantes de las Fuerzas Armadas inamovibles, con todo el esquema político, social y económico impuesto por la dictadura, en pleno funcionamiento, la transición había terminado. Esto lo dijo Patricio Elwin, no lo dije yo. Entonces... Por fin despertó este pueblo y... Naturalmente alguien va a decir, sí, pero los incendios y esto y lo otro... Bueno, yo, por supuesto que nadie puede estar de acuerdo con eso. Pero hay una sospecha escalofriante. Que lamento mucho decir y que otra vez, por favor, no digan que es mi deseo ni mi... Si no hubiese habido todos esos incendios y barbaridades, ¿le habrían prestado la misma atención a las autoridades políticas al movimiento? Es terrible preguntarse eso. Y no estoy diciendo que, por lo tanto, se justifique lo que pasó. Claro. Sino que es una medida de la poca atención que presta nuestra clase política, nuestra clase político-empresarial, este Versalles donde viven los que cuentan en Chile, el Palacio de Versalles a lo que hace el resto de la gente. ¡Gracias! ¡Gracias!